CURSO PREPARATORIO PARA RECOLOCACIÓN PROFESIONAL PARA DESCENDIENTES DE JAPONESES Se realizará un curso preparatorio para recolocación profesional para los descendientes de japoneses. El objetivo es ayudar a los níkeis que residen en Japón para buscar un trabajo con más facilidad. El curso es para aquellos que desean empezar enseguida un nuevo trabajo, pero que se encuentran con dificultad de encontrar un trabajo estable por falta de conocimiento del idioma japonés y las leyes japonesas relacionadas al trabajo. El curso ofrece clases de japonés, orientación referente al trabajo y visitas a las empresas. El curso será realizado en el Centro de Cooperación y Comunicación Internacional de COBE desde el 4 de octubre hasta mediados de diciembre. El curso será de lunes a viernes de 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. El día del examen de antemano será el día 28 de septiembre a las 10 de la mañana, con el propósito de evaluar el nivel de habilidad del idioma japonés de cada participante. El periodo de inscripción es del 1 al 24 de septiembre en la Oficina Pública de Empleo Hello World de COBE. Sírvase llevar una fotografía de 3 x 4 centímetros para la inscripción. El número de capacidad es de 20 personas. Para más información, entre en contacto con Hello World en COBE. La dirección es Todos los miércoles y jueves se atienden en portugués, español e inglés. You're listening to FM YY Never forget the great punch in earthquake. January 17, 1995 Esta es tu radio FM YY, en los 77.8 MHz, tu mejor alternativa. Daki kini kayo sa FM YY, 77.8 MHz, Gali Sanagata. MHz, Gali Sanagata, Gali Sanagata. Gali Sanagata, Gali Sanagata. Gali Sanagata, Gali Sanagata. FM YY, chan shen ni de chishin khan yo. Ganbarou, Goube. Welcome to FM YY. MHz 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 Gracias.